Hola, mijo, te traje un caldito de pollo para que comas. Está bien rico, vas a ver. Mira, y ahorita antes de que se enfríe, porque si no, después ya sabes que no la encontraste de nuevo. Nadie sabe nada de ella. Y tengo mucho miedo de que algo malo le haya pasado. No, mijo. Pero ¿cómo es posible que no le hayas preguntado su dirección? Justo hoy recordé que cuando nos conocimos, según ella me dijo dónde vivía. Pero hoy fui a buscarla y ahí no hay una casa, hay una iglesia. Isabela me mintió, mamá. ¿Por qué? Ay, mijo. Mira, cuando las mujeres no hablan de su vida es porque algo ocultan. Isabela por alguna razón mintió donde vivía y... y seguramente mintió en su amor por ti. Nada del desgraciado que embarazó a mí. No he podido dar con él. Sin una fotografía, sin saber quién es y sin que tú nos digas nada que nos sirva, Antonieta, no voy a dar nunca con él. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir viendo pasar los días sin saber nada de ti, Diego. Sin hacer nada por nuestro amor. Me voy a escapar. Voy a ir a buscarte, Diego. Ahi. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Isabela, ¿qué haces aquí en mi auto? ¿Qué? Me escapé. ¿Eres tonta? ¿Qué chismosa, mala amiga? Tu papá amenazó a mi familia. ¿Qué es de armas tomar? Todos los días va a buscar a Diego a la zona donde vive, pero no ha podido dar con él porque no sabe cómo es. Para esto me mandó a hablar, para saber si yo tenía una foto, pero tú nunca me dijiste cómo es. Qué bueno que borré la selfie que nos tomamos para hacer la pintura de nuestro amor en acuarela, porque no tengo ninguna foto de él. Y si quieres que perdone tu traición, vas a tener que volver a ser mi cómplice. Y si no lo haces, voy a ir con mi papá y le voy a decir que todo este tiempo le estuviste mintiendo y que si sabes quién es Diego, dónde vive y a qué se dedica. Tú no me harías esto, somos amigas. A ti se te olvidó que lo somos. Me voy a llevar tu auto. Voy a ir a buscar a Diego y tú no vendrás conmigo. Ten tu bolsa. Y pobre de ti donde vayas de chismosa con mi papá a mi casa, ¿eh? Pobre de ti. Isabela. Diego. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareciste? ¿Te pasó algo? Tengo muchas cosas que contarte, amor. Pero lo primero que quiero que sepas es que te amo con todo mi corazón. Mi mente, mi cuerpo. Estos días he llorado mucho. He sufrido por ti, por no verte. Yo igual. Yo no soy quien crees que soy. Esto que voy a decirte no quiero ni deseo que cambie nada de lo nuestro. Por favor. Soy hija de Fernando Villa Córdoba. ¿Entonces eres millonaria? ¿No eres como yo? ¿Pobre? ¿Lo hiciste para burlarte de mí? ¿Para ilusionarme y después romperme el corazón? Me escapé de mi casa y estoy aquí contigo. Regresé a ti porque te amo. Eres el amor de mi vida. Amor, estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Estás embarazada? Sí. Amor, te amo, te amo, te amo. Te amo eternamente. Y no me importa tu dinero. Ni sabía que lo tenías. No me importa quién es tu papá. Yo no amo tu dinero, sino a ti. Mi papá quería obligarme a que abortara. Pero yo me opuse. Nadie va a matar a nuestro hijo. Amor, nadie va a volver a separarnos. Y tu papá no le va a hacer daño a nuestro bebé. No se lo voy a permitir. Estamos lejos de todos. De tu familia. Vámonos al rancho de mis abuelos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahorita? Sí. Vámonos. Lo manejo, por favor. ¿Qué pasa? No puede ser. Es la seguridad de mi papá. No. No le hagan nada, por favor. No, déjenme, déjenme. No, déjenme. No, déjenme. Nunca permitiré que mi única hija se case con un don nadie, con un pobre tón miserable. ¡Jamás! Marlene, prepara las maletas de la niña, hoy mismo se va a Europa. Hija, de verdad no sabes cuánto lo siento. A mí no me importa que Diego sea pobre, humilde. Él es noble, estudia y trabaja, pero lo más importante es que nos amamos. Por favor, ayúdame, ¿sí? Sabes muy bien que no puedo hacer nada, hija. Por favor, perdóname. Tu padre ya tomó la decisión y te vas a ir, te vas a ir a Europa. Mamá, por favor. Mamá, ¿podrías hablarle a Antonieta para despedirme de ella? Puedo, hija, puedo. Ahora mismo le llamo. Te entiendo. Yo no creía en el amor a primera vista, pero por ti y lo que has hecho, ya creo. Y siempre te voy a apoyar. Muchas gracias, amiga. Y como siempre, necesito de tu ayuda. Mira, aquí es en donde puedes encontrarlo. Necesito saber cómo está. Los gorilas de mi papá lo golpearon y lo dejaron tirado en la calle. Por favor, búscalo y dile que yo estoy bien. Yo voy. No. Voy yo. Hola, señora. Soy Antonieta, amiga de Isabela. Ella me dijo que aquí iba a encontrar a Diego. Yo soy Diego. No, pues hasta yo me volvería loca de amor por ti, Diego. Eres muy guapo. Paso. ¿Cómo está Isabela? ¿Está bien? Ella me pidió que viniera a buscarte para ver cómo estabas por la golpiza que los gorilas de su padre te dieron. Y veo que sí te fue terrible. Duelen, pero estoy bien. Mi madre vino a curarme las heridas. Pero lo que más me duele no son los golpes ni las heridas, sino lo que el padre de Isabela nos está haciendo. ¿Cómo está ella? Terrible. Su padre la mandará al extranjero hoy mismo para alejarla de ti. No. No. ¿Lo viste? ¿Viste a Diego? Tengo de estar con él, amiga. Desde que te fuiste, Diego no ha dejado de preguntar por ti. Él te ama. Me enamoré de él desde el primer momento en que lo vi. Te dije que regresaste y que era padre de un hermoso niño. Se emocionó mucho. Tanto que quería venir a verte. Diego, mi Diego. Entre más quieres separarme mi papá de él, más lo amo. Más lo amo, Antonieta. Más lo amo, Antonieta. ¿A quién buscas? Ah, Isabela. Soy Diego y me gustaría hablar con usted, don Fernando. Así que tú eres. Por fin te conozco, desgraciado. Sí, soy yo. El padre de su nieto. Y también amo profundamente a su hija, don Fernando. También quiero que sepa que estoy estudiando una carrera porque quiero ofrecerles un mejor futuro tanto a ella como a él. ¿Qué? Sí mismo. Nunca voy a permitir que estés con mi hija. ¡Lárgate! Y no vuelvas a venir porque si no te juro que te mato. ¡Diego! 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 ¡Isabela! ¡Mi amor, te amo! ¡Te amo más! ¡Tenemos un hijo! ¡Un hijo! ¡Lárgate! ¡Y tú métete! ¡Que te largues! Pues, si de verdad lo amas tanto como dices, aléjalo de aquí, Isabela. Porque si regresa, te juro que lo mato. Te lo juro. ¡Lárgate! ¡Ok! Más deания al revés y que lo sienta, ¡eny de atrás, sobrepas ll이지�스로 que no... elظares... basos de hecho subdeslawales ... que sigue siendo el proveedor con timas ¡sue l unseren Gracias por ver el video. Isabela. ¡Ay, Diego! Mi amor. Moré por verte. ¿Qué haces aquí? Tenía muchísimas ganas de verte. Yo igual. Mira, nuestro hijo. Mi niño, mi bebé. Te prometo que pronto estaremos juntos. Te lo prometo. También te lo prometo a ti, Isabela. Pronto estaremos juntos. Voy a hablar con tu papá y lo voy a convencer porque yo quiero todo bien contigo. Está bien, pero por favor, primero déjame hablar con él, ¿sí? Y yo te aviso con Antonieta cuando puedas venir a hablar con él. Pero antes, por favor, no vayas a venir a la casa. Y ahora ya tienes que irte. No te pueden ver aquí. Esperaré ansioso tu mensaje. Ya me voy. Te amo. Ya a ti. Nos vemos pronto, hijo. Ya me voy. Ok, amor. Cuando los gorilas se alejen, tú corres y brincas ahora, ¿sí? Ya voy feliz por verte a ti, por ver a nuestro hijo. Esto me da más ánimos y fuerza para luchar por ustedes dos. Te amo. Isabela. ¿Con quién estás? ¿Tú? ¿Te atreviste a venir a mi casa desafiándome? Se están burlando de mí. No, papá, déjame explicar. Cállate, Isabela. Te lo dije a ti y te lo dije a ti. Si volvías a venir a mi casa te iba a matar. Te lo dije no. No, papá. Un ladrón entró a mi casa a robarme mi más preciado tesoro. No te lo voy a permitir. Maldito ladrón. No, papá. Isabela. No, Isabela, no. No, Isabela, no. No, no. No, Isabela, no. No, Isabela, no. No hay nada que hacer por Isabela. Solo un milagro para salvarla. Ay, no. No. No, no, mi niña, no. Y todo es por tu culpa, Fernando. Nuestra hija se va a morir por tu intransigencia. ¡Selena! ¡Selena! A ver. Mi cabello. Hijo de mi hijo. Perdóname, por favor. Perdóname, Virgen de Guadalupe. Te lo suplico. Virgen de Guadalupe, por favor. Te lo suplico, te lo ruego. Te lo imploro, madre. Salva a mi hija. Ella es la menos culpable. No, no, mi hija no puede recibir un castigo tan grande como la muerte por el simple hecho de amar. Sálvala, mamá. Sálvala, madre. Sálvala. Sálvala, madre. 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 ¡Regresó! Por favor, hija, perdóname. Por favor. ¡Gracias! Sí, mi niña. Yo voy a buscar a Diego, te lo prometo. Te lo prometo. Isabela. Diego. He estado muy preocupado por ti. Mi amor, ¿cómo estás? Hija, hijo, acepto su relación. La Virgen de Guadalupe me dio una dura lección y la respuesta. Diego es el amor de tu vida y tienen que estar juntos. Yo estaba ciego y no quería verlo, pero la Virgen de Guadalupe me abrió los ojos y el corazón. El médico dijo que solo un milagro podría salvarte y eso hizo la Virgen de Guadalupe. Te trajo con nosotros. Acepto su relación y acepto que se casen. Lo acepto. Gracias, gracias, Virgen de Guadalupe. Gracias. Gracias, Virgen de Guadalupe. Gracias, Virgen de Guadalupe. El amor sincero y puro no sabe de dinero, de clases sociales, ni de ricos, ni de pobres. El amor solo es ese sentimiento que emana del corazón. Y se da sin pedir nada a cambio, pues lo que importa es cuidar y procurar a las personas que amamos. El amor nos da la fuerza para romper estereotipos y prejuicios, como lo es el amor de Acuarela. Gracias, Virgen de Guadalupe. Gracias, Virgen de Guadalupe. Gracias, Virgen de Guadalupe. Gracias, Virgen de Guadalupe.